22 años y una hoja de vida llena de goles y éxitos, como lo demostró con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, donde fue pieza clave para el título con su versatilidad y sus cuatro anotaciones. Julián Álvarez apenas inicia su carrera y en este vídeo les cuento algunos eventos significativos de su camino en divisiones inferiores y en su etapa como jugador profesional. El cordobés sacó a relucir su talento desde pequeño y rápidamente su nombre empezó a tener eco en los clubes más importantes del mundo, con Real Madrid a la vanguardia. El conjunto merengue reparó en sus condiciones y lo llamó a una prueba de un mes en territorio ibérico cuando apenas tenía 11 años. La araña sobresalió pero no pudo quedarse en la Casa Blanca por las restricciones para fichajes de extranjeros menores de edad. Eligió continuar con su formación en River y el debut con el millonario llegó en octubre de 2018 y un par de meses después la gloria ante el clásico rival, curiosamente en el Santiago Bernabéu. Álvarez saltó desde el banco de suplentes y fue importante en el triunfo 3-1 que le dio la Copa Libertadores al equipo de la banda cruzada. En su capítulo con el conjunto de Núñez cosechó marcas personales, como por ejemplo la de la jornada continental en la que le marcó seis tantos al Alianza Lima, en la aplastante victoria ocho goles por uno y en la que se llevó dos balones a casa. Su historia con la absoluta Argentina es el reflejo de un proceso que le permitió escalar hasta ser titular indiscutible. Arrancó en Rusia 2018, Copa del Mundo en la que fue como sparring del albiceleste. Luego estalló con los llamados recurrentes de Leonel Scaloni y de la mano los títulos de Copa América, la finalísima y por supuesto Qatar 2022. Julián Álvarez, el ciudadano del gol, hombre al servicio del Manchester City y protagonista de esta entrega de la voz del utilero. Si te gustó el video te invitamos a suscribirte al canal, es gratis y la mejor manera de ayudarnos a seguir creciendo.